Un cordial saludo, aquí andamos desarmando esta transmisión, ya la desarmamos las tapas y vamos a quitar lo que son los valeros, valeros superior y el valero inferior porque vamos a ponerle valeros nuevos a esta transmisión de una lavadora Mave esta es de la Aqua Saver, de la Gris, la Kraken, de 21 kilogramos y pues ya por ahí subimos un video anteriormente de cómo desarmarla, cómo quitar las tapas aquí como pueden ver ya están las tapas quitadas, ya está la transmisión quitada y ahora pues quiero informarles de cómo quitar estos valeros este es en la parte plástica de lo que es la tapa, la caja de engrane de la transmisión este es el valero que va aquí y aquí está el otro valero que va a lo que es en el poste de metal, de fierro, de acero de la parte superior yo tengo unas maneras, no tengo herramientas, no tengo ahorita, no he conseguido el extractor pero ahora sí que pues uno se las ingenia o si usted se las puede ingeniar de una manera pues que a usted le pueda parecer va que se puede hacer pero también cuidando esta transmisión porque esto es plástico que no se vaya a romper estos engranes y las tapas porque pues esta transmisión si es cara entonces pues vamos a ingeniarnos ahorita a falta de herramienta de extractor lo vamos a usar pues ahora sí lo que tengamos pues a la mano ¿verdad? bueno vamos a hacer el desarmado de este bueno pues vamos a hacer el desarmado yo lo que hago es uso este martillito para lo que es el valero que va en la parte plástica y lo que hago yo pongo el martillito así en las orejitas y con un masito lo voy pegando poco a poco lo voy girando y lo voy sacando poco a poco como pueden observar que ahí va ahí va saliendo poco a poco y de esta manera pues yo lo hago sacar este este valerito de lo que es la parte plástica si usted tiene otra manera mejor de hacerlo pues adelante si tiene el extractor que esté mejor yo lo voy a conseguir porque necesito esta herramienta es muy importante para poder hacer estos trabajos y aquí va saliendo la el valerito con un martillo con un martillito a este simplemente lo sacamos aquí ya está afuera ya sacamos el valerito esa es la parte plástica mucho cuidado con esta parte el que sigue el que sigue se batalla un poco más se batalla más porque como es cerro está muy 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 este oxidado porque este ya tiraba agua entonces lo que yo hago aquí es con esta herramienta con el pulidor y el el disco de corte yo lo que hago es lo corto me hago dos cortes en pedazos y ahora sí que lo saco a pedazos verdad entonces repito al no tener la herramienta el extractor yo sé que hay otras maneras mejores hay otras herramientas más sofisticadas pero al no haber pues ahora sí le damos con lo que tengamos va si no tiene un un pulidor como este un esmeril donde puede dar con la con la seguetita va a ser un poco más tardado pero si se hace porque este es acero puro acero bueno pues yo lo voy a le voy a a cortar con el con el pulidor vamos a hacerlo sobre siempre hay que tener guantes y pues los lentes que son muy muy importantes por en este trabajo que se va a hacer enseguida también voy a hacer los peones te voy a hacer ¡Gracias! Bueno, aquí lo que sigue es, con un desarmador plano, vamos a quitarle, vamos a torcerle aquí, y pues quitamos, ahora sí que en pedazos, de lo que es, este balero. Tienen mucho cuidado, repito, guantes y lentes, siempre porque estos trabajos son muy peligrosos, tanto en tus manos, te puede dañar, o los ojos también, es muy importante esa, ¿ok? Y de esa manera pues se quita, se quita el balerito, este, de esta manera, quitamos igual, lo que son los balincitos, todo completo, ahora sí que lo quitamos a pedazos, este, quitamos a pedazos, este, este, el balerito. ¿Qué hacemos aquí? Se quedó lo que es aquí, el retén del balero, bueno, igual también le hacemos la misma operación, ¿sí? Al no poder salir, lo vamos a, a cortar igual también con el pulidor, ¿sí? Nomás cuidando de no, de no romper mucho lo que es el post, ¿sí? Esto lo va a hacer como, un poco elgado, un poco, no sé, algunos, 35 grados, 32 grados, ¿sí? De ladito, para que no le vaya a romper la transmisión. Lo quitamos por un lado, le damos vuelta por un otro lado, y le rompimos por otro lado. Esto lo hacía genial, ¿sí? bueno ya de esta manera solamente aquí le torcemos con el desarmador de punta de plano perdón de esta manera estamos lo que es el el eje y él quedó solamente aquí lo tenemos muy poquito pero no no fue nada y de esa manera es como quitamos como quitamos los valeros de la transmisión cuando se quedan puestos aquí después de quitar las tapas de esta manera se hace hay que usar lo que tengamos verdad bueno pues esto fue como quitar los valeros ya usamos la herramienta que tengamos ya por ahí subí un vídeo anterior de cómo quitar las tapas y ahora ya fue como quitar los valeros en otro siguiente vídeo vamos a hacer el vídeo de cómo armar poner los valeros y ponerlos sobre las tapas y armar la transmisión buenos saludos por ahí dejamos unos links de cómo darle mantenimiento a lo que la lavadora Mave Aqua Cyber Grid desde de principio a fin buenos saludos no olviden suscribirse de sus comentarios comparta únase dale un like se lo pedimos ahí por favor saludos yo les bendiga